Por este medio hago constar que el día de hoy vino a Derechos Humanos, hoy fui amenazada de muerte por Jancer Rodríguez Ñáñez y su pareja, el director de este penal de Chetumal, que muchas mujeres estamos oprimidas por ellos dos, que les tenemos que servir, que tenemos que hacer todo lo que ellos digan y nos hacen pelear entre nosotras, de hecho no podemos sanar libertad de religión, nos están causando mucho daño a nuestros familiares, no nos hacen casa, acaban de venir los de Derechos Humanos y yo tengo mucho miedo en este momento porque ya se están reuniendo, se está reuniendo el director con algunas compañeras a las que manipulan, porque no tienen opción, ellos tienen que obedecer a lastimarnos y pedimos que por favor a las autoridades que nos ayuden por favor, tenemos mucho miedo, pues por esa razón que yo me hago responsable de este video, yo hice todo lo posible por conseguir este teléfono, ya que la interna Jancer tiene teléfono, nos atrevimos a robarlo para grabar este video. Esto es lo que tengo que decir y pido al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que por favor vengan a ayudarnos a las mujeres de Cerezo de Chetamar. Gracias.